Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias, gracias por venir. La verdad que muy contento con el resultado, digamos, porque esto ya es la frutilla del postre de todo el trabajo que venimos haciendo desde julio de este año, en conjunto con la institución, con la EPED, con la directora, que abrazó la idea porque, bueno, habíamos hablado por otros temas y surgió esta idea de trabajar en conjunto. Para nosotros es muy importante, no solamente el haber podido trabajar con los chicos que ellos se inspiren y que presenten estos proyectos que están presentando, que la verdad que están buenísimos, sino que generar ese vínculo y que ellos se sientan parte de la sociedad. Ojalá se pueda dar porque esta es la primera etapa de proyección, ahora, bueno, pasa a la parte de ejecución que es otro tema. Ahí vamos a ver quién pone la plata, pero bueno, la idea está, tenemos los proyectos presentados por los chicos y si el día de mañana alguno de esos proyectos se ve plasmado en el centro de la ciudad y que los chicos vean que eso fue un trabajo que iniciaron ellos y que seguramente lo van a continuar, para nosotros va a ser una gran satisfacción, digamos. Y por ahí también generar ese vínculo con todas las instituciones educativas, no solamente trabajar con los empresarios, sino empezar a vincularnos desde el secundario, generar esa mano de obra calificada que necesitamos. Así que, en conjunto, como te digo, salió todo perfecto, fue un convenio firmado, nosotros ahora vamos a entregar un certificado válido que ellos inclusive van a tener en su currículum, aparte, bueno, un regalito extra que le vamos a hacer a cada chico. Pero bueno, lo bueno es eso, saber que los chicos pueden trabajar, que pueden presentar ideas que van a mejorar sin duda a toda la comunidad. Preguntarle, presidente, ¿pudo ver los proyectos? Hay mucho profesionalismo, ¿no? Sí, la verdad que impresionante, nos deslumbró la presentación que hicieron, son cuatro grupos, pero muy bien trabajados, o sea, son proyectos que los puede agarrar cualquier persona y ejecutarlos, esa es la tranquilidad. Ellos tienen la capacidad como para generar, me decían, hasta tres pisos, en este caso no va a ser necesario, digamos, pero los proyectos están armados para ejecutarlos. O sea, no es un trabajo, una maquetación, una idea, un sueño, sino que son trabajos estrictamente realizados con todos los requisitos técnicos que necesitan y para ser ejecutados, como te digo. Así que ahora están nosotros, bueno, seguir con esa etapa de poder plasmar la realidad y tener un edificio acá en el centro de la ciudad de Puerto Iguazú que va a cambiar todo, digamos.